Mauricio Macri expuso en la bolsa de comercio de Córdoba. Germán Camerat ya está en Bower. Además, Alberto Fernández busca apoyo en la cumbre del G20 y Microsoft destrona a Apple y vuelve a la cima. Hola, nos encontramos de nuevo. Acá van 4 noticias. Mauricio Macri estuvo de paso por Córdoba. Asumió que si bien no estuvieron a la altura de las expectativas, su gestión fue el prólogo del cambio. Finalmente, el ex intendente de Córdoba, Germán Camerat, fue trasladado a Bower durante la madrugada. Fue condenado a tres años y medio de prisión por contrataciones irregulares en su gestión. El presidente ya está en Roma para participar de la cumbre del G20. Tendrá encuentros bilaterales con el objetivo de sumar apoyos en la negociación con el FMI. Microsoft vuelve a ser la compañía cotizada con mayor capitalización bursátil, destronando así a Apple, cuyas acciones sufrían una caída este viernes. Y así pasaron las 4 noticias. Nos vemos en otro flash. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!